A nadie le es desconocido que debido a la crisis muchas empresas de nuestro país no pueden continuar desempeñando su actividad con normalidad. Es en el marco de estas situaciones en el que a su propia instancia o de sus acreedores, cuando se produce la declaración judicial de concurso de la compañía. Esto ha llegado a producir un atasco en los juzgados. Una de las soluciones son activosconcursales.com. Activosconcursales es una empresa, Activosconcursales SL, que ha desarrollado una plataforma judicial para realizar subastas online. Actualmente las subastas judiciales de empresas que se van a concurso de acreedores se celebran en un juzgado. Lo que hemos creado ha sido una plataforma para que cualquier persona pueda acceder a internet y pueda conocer la información de todo lo que se subasta en un juzgado. Es decir, en un juzgado de cualquier ciudad de España, conocer el tipo de activos que se subastan, ya sean bienes inmuebles, bienes inmuebles, coches, vehículos, casas, en fin, de todo tipo de activos. Pueden acceder, pueden ver toda la información de un activo determinado y poder pujar sobre una subasta determinada. Es la primera plataforma online de España que ya ha sido nombrada por los juzgados mercantiles en otras comunidades autónomas, en la que cualquier persona puede seguir y participar en subastas judiciales desde cualquier lugar con conexión a internet sin tener que desplazarse a los juzgados. De esta forma las subastas judiciales se externalizan. Los juzgados mercantiles ven con buenos ojos, aceptan el que las subastas se puedan realizar, se puedan externalizar. En dos casos es porque estás externalizando todo el procedimiento concursal. Es decir, alquiler, o sea, cógete la oficina para poder subastar, el seguridad, la publicación de todos los edictos de autos de concursales. Es decir, aquí, desde que se aprueba el plan de liquidación por parte del juzgado, es decir, el administrador concursal prepara un plan de liquidación, en donde nombra a activos concursales empresa especializada. Y desde el momento que se aprueba el plan de liquidación, nosotros realizamos todo el procedimiento y únicamente se le vuelve a informar al juzgado sobre la finalización de esa subasta. Activos concursales ofrece la posibilidad de venta de todo tipo de activos, fundamentalmente aquellos que tienen cargas hipotecarias y que, dada la coyuntura actual y al estar ubicadas en zonas con poca demanda, tienen dificultad en su venta directa. Nosotros somos especializados en concursos de acreedores, no publicamos otra cosa. Es decir, no somos una empresa de venta de online. Es decir, nosotros somos especializados en concursos de acreedores. El objetivo de la herramienta es que exista una difusión absoluta de los activos que están en concurso para que pueda tener acceso cualquier persona con conexión a internet. Es decir, hoy es un negocio de solo unos pocos. Nosotros no somos compradores de activos. Nosotros únicamente hemos creado una plataforma judicial nombrada por los jugadores mercantiles en donde se publica toda la información de un activo determinado. Imágenes, descripción, dónde está ubicado, acceso con Google Maps, toda la información sobre un activo. La ventaja que tienen activos concursales es la transparencia concursal. Es decir, se publica, primero, activos concursales para publicar activos en subasta tiene que ser nombrada por los administradores concursales como empresa de liquidación de activos online. Entonces, cuando un concurso recae sobre un administrador concursal, este administrador concursal puede determinar subastar en base judicial, es decir, en el juzgado o puede determinar actualmente, con estar en una plataforma, poder subastar online. Si subasta online, todos los activos están publicados y cualquier persona accede y ve toda la información. No depende ya de tener que ir a un juzgado determinado a ver qué se subasta hoy. Es decir, un señor que está en Salamanca puede acceder a una subasta de Valencia porque empieza a comprar un apartamento en la costa. Una plataforma online que contribuye a agilizar la tramitación del proceso concursal y que las empresas pueden maximizar el valor de su liquidación a través de la emisión y divulgación de sus productos online.